Auspicia, Mutual Bancaria. El intendente de la ciudad de Colón, el doctor Mariano Rebor, tenemos el gusto de saludarlo. Gastón y Juan Isaguirre, ¿cómo le anda? Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gastón y Juan. Aquí andamos. Bueno. Bien. Bueno, se han reunido con el gobernador antes de ayer, y los gobernadores en su conjunto, en el Consejo Federal de Inversiones, han presentado su preocupación, porque una exacción como la que provoca el gobierno nacional en medio de la crisis de consumo y producción que tiene el país, agrava absolutamente la situación de los municipios. Cuénteme, en todo caso, qué es lo que han conversado y qué es lo que piensan hacer. Sí, sí, fundamentalmente, bueno, las novedades que nos despertamos ese día lunes postelectoral donde, bueno, las medidas económicas donde, bueno, el país se siguió desorganizando, o sea, firmó mala desorganización, fundamentalmente en la cuestión económica, y bueno, nos enteramos de medidas que a prima fase parecían, bueno, desde la entrada muy electoralistas, pero parecían solucionar el problema de la gente que no lo van a solucionar porque son medidas por 90 días nada más, donde, bueno, el recurso para esos paliativos que hace el gobierno nacional son directamente descontados de los municipios y de las provincias. Llámese cuando, digamos, elevan el mínimo no imponible o la quita del IVA, pero fíjense que en esa semana todos los productos, llámese de la característica básica, y en general todo lo que era mercadería, generalmente la mayoría de los negocios no tenían precios, y por otro lado, ¿no es cierto?, bueno, nos desayunamos que en unos días en una sacariva, que bueno, lo que uno ve en los grandes supermercados, las grandes cadenas nacionales, ¿no es cierto?, el almacén de barrio ya el producto ya lo compró, ya si tuvo que pagar el IVA lo pagó, y si tiene que descontarlo, fíjate el perjuicio que le produce, y solamente le soluciona, o sea, un paliativo por unos días nada más, donde, bueno, el gran esfuerzo lo hace, yo ayer le decía a un colega tuyo, hace de cuenta que vos cobras 100 pesos por mes, y el día 15 del mes te va a decir, te dicen que vos vas a cobrar 60 pesos, entonces vos tenés las erogaciones y gastos planteados y previstos, que realmente se transforman en un imprevisto con el perjuicio que uno tiene, bueno, la reunión del gobernador, inicialmente no transmitió la decisión de él de solamente gastos de salud, acción social, o sea, prioritario, los gastos sociales, y el salario de los empleados provinciales, y eso es trasladado hacia abajo, o sea, todos los municipios, ¿no es cierto?, con la suspensión de todas las obras, mayormente, yo hablo por la provincia de Entre Ríos, mayormente en la provincia de Entre Ríos, que la mayoría de las obras, sacando un par de rutas, son todas de origen provincial. Sí, veíamos que en realidad la cifra que eventualmente le toque a los municipios no sería significativa en términos de su presupuesto anual, el problema es que ataca el último trimestre, donde están todas las cartas jugadas, y donde eventualmente se han dispuesto ya el inicio de un montón de obras, otras soluciones que podrá, alguna podrá pararse, otras no se pueden parar, porque las consecuencias de pararlo sería más grave que no haberla iniciado. Así que el desequilibrio no es tan grande por el monto que significa, sino por el término en que se usa, ¿coincide con eso? Sí, 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 obviamente que sí, pero no solo afecta a los centros, solo que es la obra pública, que también le da un poco de movimiento, sacando obras que uno las hace genuinamente con el empleado de planta, con el empleado municipal, el resto son obras con terceros o con empresas, que también tienen que empezar a ver la posibilidad de reducir el personal, porque digamos, el gran porcentaje de las empresas, por ejemplo, conductoras de la provincia, y un gran porcentaje dependen de la obra pública del Estado, ¿no? Uno que tiene, o que anda un poco, se suspendieron las obras que son ciudades importantísimas, como Rosario, en provincia de Santa Fe, en provincia de Córdoba, sacando algunos lugares donde, bueno, vos ves que algún privilegiado tiene la posibilidad de que le firmen alguna obra que iba nacional, pero después del resto, acá cuando vino, faltaban cuatro días para las elecciones pasos nacionales, ¿no? El ministro Fijerio acusó que, a mi persona, que no teníamos gestión y que no hacíamos obra. Yo siempre pongo el ejemplo de la, cuando en el 2015 vino la gran inundación, la última gran inundación, después vinieron dos inundaciones más, y todavía no teníamos ni siquiera un 10% del compromiso subido, en ese momento por el gobierno nacional, que era inundado por toda la costa de Uruguay, ¿no? Pero bueno, quedan como anécdota, porque si no la hemos recibido en épocas de bonanza, imagínate ahora, con todo el corte que hay, ¿no? El gobernador... Bueno, y ayer fue la réplica a nivel nacional, ¿no es cierto? Se reunieron, yo estando con el gobernador ahí, uno de los primeros que lo llamó al gobernador fue el intendente, el mejor hecho gobernador de Mendoza, preocupado también por la situación, y otros gobernadores también, ¿no? Claro, y en ese caso, digamos, ¿cómo se piensa ir para arriba? Porque es indudable que la coparticipación viene como a cuenta gota siempre a los municipios, va en forma directa ya desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Por lo tanto, la provincia es un mero intermediario, en todo caso, de gestión, más que nada. Sí, sí, también lo hablábamos, el tema de, digamos, los municipios que tienen su problema, su grande problema financiero, nos contaba el gobernador, nos mostró la lista de los municipios que han tenido, digamos, problemas financieros, que son los municipios del oficialito, o sea, del gobierno nacional, los municipios de Cambiemos, están con nombre y apellido, en el municipio de Diamante, de Victoria, Nogoyaba, Sabilbazo, que han recibido aportes del Tesoro Nacional, o sea, eso por ley viene al gobierno provincial, solamente el gobernador le pone la firma, pero transfiere a quienes son asignados. Así es fácil, ¿no es cierto?, cuando uno denunciaba, ¿no es cierto?, del tema de discriminación, o de algún favoritismo por algún sector. Pero bueno, tengo entendido que en estos días los gobernadores van a hacer una presentación en la justicia, porque, digamos, acá está afectando el problema directamente, esto se traslada al vecino, ¿no es cierto? Sí, se lo creo. Ustedes fíjense en que la provincia de Entre Ríos se ha hecho cargo de planes nacionales en salud, plan materno, plan de leche, algunos planes de vacunaciones también, y si encima de eso no tienen recursos, ¿con qué pagas eso? Ahora, Rebor, este problema que ya se veía venir, que de alguna manera fueron contemplados por los municipios y particularmente por la provincia, no alcanzó, el ventarrón ha sido, la tormenta ha sido mucho más grande que lo previsto. Esto, ¿cómo se lee desde el punto de vista político? Porque los incumplimientos después van a ser reclamados por el que tenemos más cerca, que es el concejal, el intendente, el legislador, ¿no? Y son las cajas de resonancia. O sea, ¿quién tiene a la gente en la puerta pidiendo trabajo? ¿Quién tiene a la gente con las boletas de luz que no puede pagar? O con los servicios que no pueden pagar. Y somos los intendentes. Fundamentalmente lo que estamos en la vereda es en contacto con la gente, ¿no? Hay uno de los intendentes del Conurbano en Buenos Aires que los vecinos no le conocen la cara, pero bueno, los intendentes en el interior, pues uno siempre dice que hay dos países, ¿no? Bueno, lamentablemente. A ver si alguna vez algún gobernante que habla de federalismo lo llegue a cumplir. Bueno, ¿y cómo está el último tiempo de gestión en el municipio, Rebor? ¿Cómo está el municipio? Bien, ordenado. O sea, no tiramos un manteca al techo porque estos son recortes y recortes. O sea, hemos terminado con la mayoría de planes de obra. Obviamente hemos sorprendido algunas cuestiones que teníamos en marzo. Y como hablábamos con todos los intendentes, el otro día nos contamos los 35 actuales más los 46 nuevos intendentes que van a subir. Y bueno, vemos con preocupación porque la situación no va a ser. No es que por más que cambie el gobierno de un día para otro se va a solucionar y fundamentalmente a los municipios. Y la gente por ahí tiene mucha expectativa. En el caso nuestro la vida sigue. O sea, nosotros se mueve el 10 de diciembre y el 1 de diciembre tengo que estar acomodando las playas, preparando los guardavidas, preparando la fiesta de la artesanía y un montón de cuestiones que la vida sigue, ¿no? Claro. ¿Lo coordina eso con el intendente venidero? Sí, sí, sí. ¿Tiene un diálogo? Hemos visto varias reuniones, pero digamos, adentro de la foto, ¿qué se dice? No, 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 no. La idea es de disponer porque, bueno, hoy para una comunidad perder meses ya es complicado máximo cuando no tenés plata, ¿no? Cuando hay abundancia de dinero es todo fácil. Pero encima cuando no hay plata uno lo ve a la sociedad cuando caminás. Uno dice la sociedad está agresiva. Está agresiva porque, bueno, no alcanza el dinero. Padres por ahí que quieren darle el futuro a los hijos también se les complica. Suerte que ahora tenemos la posibilidad, por ejemplo, acá en Colón, de tener la mayoría de las universidades acá 30 kilómetros en Concepción de Uruguay o mismo alguna carrera terciaria acá en Colón. Pero realmente se ha complicado muchísimo. Bueno, y la última es, más allá de esto lo pone optimista, digamos, usted va a ser legislador. Usted fue electo diputado. Sí, 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 sí. Bueno, y ese lugar de gestión le permite alguna mirada optimista acerca del tiempo venidero o han hablado de tiempos delicados en los que vienen. No, tiempos delicados, pero bueno, tenemos la ventaja de tener un gobernador muy austero, presente, que eso nos ha ayudado a todos los intendentes del partido que sea, porque a Bordelo hemos visto en cualquier municipio caminando y bueno, si bien va a haber pocos recursos, pero bueno, nos encontramos en una provincia medianamente ordenada donde se ha gastado muchísimo el gasto público en general y el gasto, el déficit que tenía. Y bueno, trabajando y después con la expectativa de, no es más nosotros que somos pueblos de frontera, preocupados por la mala administración que ha tenido esta gestión con la represa de Salto Grande, perjudicando los municipios aguas abajo. Después, bueno, preocupados, nosotros estamos detrás de un hospital nacional, departamental, mejor dicho, que tenemos los buenos ejemplos, si bien la salud pública nunca alcanza más allá que sea hoy la solución de todos los vecinos, porque voy a hablar de los centros de salud, hoy sigue siendo el hospital provincial con su falencia, por ejemplo, en el departamento Colón, si no tenemos que caer en hospitales de elevación como Concordia o Concesión Uruguay. Y nosotros insistimos con un hospital departamental porque tenemos el buen ejemplo más allá que no den abasto lo que ha pasado con el justo José Urquiza y el Mar Bernal de Concordia que cuando cambiaron edificios nuevos mejoró notablemente la atención a los hospitales. Claro, sí, totalmente. Ustedes lo viven ahí porque lo tienen ahí al hospital. Totalmente, totalmente. Y algunos hemos sido beneficiarios de esa presencia, así que siempre le agradecemos. Intendente, bueno, agradecerle, no va a ser la última nota, obviamente, pero en principio aprovechamos el momento. Es como la copa, la penúltima. Claro, la penúltima, pero bueno, aprovechamos por la duda a agradecerle todos los momentos de gentileza que hemos osado ese municipio en su gestión. No, no, gracias a ustedes como siempre. Y bueno, esa de la penúltima la ha sido un amigo en común que teníamos. Sí, sí, señor. El gran alcibio del arroz. Sí, señor, sí, señor. Y el otro, el otro, este, Roberto, Roberto Román, este, que nos han regalado el privilegio de vincularnos con tanta gente que nos ha dejado poesía y muchos sueños en común. Así que, bueno, agradecido la vida. señor. Señor, un gran abrazo, muchas gracias. Igualmente para usted, un saludo para toda la audiencia. Bueno, el intendente de Colón, el doctor Mariano Rebor. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-42-32-22. Farmacia Social. Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.